Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es viernes 26 de julio. Benjamin Netanyahu tuvo una reunión con el candidato presidencial republicano Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Durante su reunión, Trump aseguró que siempre ha tenido una buena relación con Netanyahu, calificó de irrespetuosos a los comentarios hechos ayer por su rival electoral Kamala Harris sobre Israel y prometió que, de llegar de nuevo a la Casa Blanca, hará todo lo posible por la paz en Medio Oriente y por el combate al antisemitismo. Por su parte, Netanyahu agradeció a Trump por todas las acciones que ha hecho a favor de Israel y le entregó una fotografía del pequeño Ariel Vivas, uno de los rehenes que aún siguen en manos de Hamas. Se tiene previsto que este fin de semana se reúnan los jefes de la CIA, el Mossad y altos funcionarios de Egipto y Qatar en la ciudad de Roma, en Italia, a fin de abordar las negociaciones para un posible acuerdo entre Israel y Hamas. Funcionarios de Israel se dijeron preocupados de que las exigencias de Netanyahu para un acuerdo con Hamas puedan generar una crisis en las negociaciones en curso, de acuerdo con Khan. Los oficiales indicaron que el primer ministro cree que si endurece la postura frente a Hamas los doblegará, pero que esto es una apuesta que podría poner en peligro la vida de los rehenes. En una visita a tropas en Han Yunis, en el sur de Gaza, el jefe de la CFDI, Erzi Alevi, aseguró que el ejército continúa aplicando presión en contra de Hamas a fin de generar buenas condiciones para un posible acuerdo sobre los rehenes. Alevi sostuvo que las tropas continuarán combatiendo hasta lograr la liberación y desmantelar al grupo terrorista. El jefe del comando norte de la CFDI, el general Ori Gordin, aseguró que las tropas han eliminado unos 500 terroristas y han destruido miles de infraestructuras en el sur de Líbano desde que comenzó la guerra. Gordin, aseguró que si es que Israel lanzará una ofensiva mayor contra Hezbollah, esta será decisiva. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París. Durante su encuentro, Herzog agradeció a Macron por su combate al antisemitismo y por brindar a la delegación olímpica de 88 atletas israelíes la seguridad necesaria ante las amenazas que se ciernen en su contra. Autoridades francesas detuvieron a un individuo que profirió amenazas contra Herzog, quien asistió a la ceremonia de inauguración de las olimpiadas. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.